Correa un saludo para todo el pueblo de Venezuela, bienvenidos al presente avance de último minuto para conocer información detallada de la actividad presidencial, saludamos al dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros, presidente, feliz tarde. Buenas tardes a toda Venezuela, 5 y 58 de la tarde, van a ser las 6 de la tarde, de hoy miércoles 22 de julio, 22 de julio ya, se va el mes número 7, mes número 7, el 22 de julio, y nosotros estamos aquí avanzando en todos los temas de la producción agrícola, hace una semana tuvimos miércoles productivo y fijé una meta, iniciar el relanzamiento de la gran misión Agro Venezuela, la gran misión Agro Venezuela resume el nivel de mayor desarrollo doctrinario, científico, político, estratégico, organizativo del comandante Hugo Chávez, en relación al proyecto de desarrollo del campo de la tierra venezolana, es la gran misión Agro Venezuela, lanzada en aquellos años 2010, 2011, y yo he planteado la necesidad de retomarla, adecuarla a los tiempos, a los retos que estamos viviendo, y ponerla en el centro de lo que debe ser el esfuerzo nacional, por nosotros poner la producción de la tierra, la producción de alimentos para el pueblo, como elemento estratégico, vital, como siempre lo planteó el comandante Hugo Chávez, y como siempre lo recordó el gran Ali Rodríguez Araque, ahí estamos conectados con el ministro Castro Soteldo, en esta jornada de miércoles productivo, donde iniciamos el relanzamiento paulatino, progresivo, sostenido de la gran misión Agro Venezuela, vamos a ver si podemos hacer el contacto directo, aquí a través de la pantalla, con el ministro Castro Soteldo, correcto, ahí está todo el equipo, el ministro Leal Tellería, bueno, Castro Soteldo, vamos a explicarle a nuestro pueblo, cómo van a hacer las distintas fases, de reactivación, adecuación, y colocar en el centro de la agenda productiva del país, la gran misión Agro Venezuela, herencia directa, de lo mejor, de lo mejor, de nuestro comandante Chávez, adelante, Castro Soteldo, Castro Soteldo. Saludos compañero presidente, un gran abrazo, aquí, en compañía del hermano mayor general Carlos Leal Tellería, del compañero Juan Laya, ministro de pesca y acuicultura, ministro de alimentación, aquí tenemos una primera muestra, fue el esfuerzo, de los logros que ya en el marco de la gran misión Agro Venezuela, hemos venido alcanzando, la incorporación del pescado y la sardina en el plan proteína animal, que es uno de los vértices que usted hizo mucha insistencia, como consecuencia de los indicadores, de años anteriores, de deficiencia proteica, que los adversarios de la revolución bolivariana, y también nuestro pueblo, con toda la responsabilidad, señalaban que había una disminución importante, y este es uno de los primeros logros que queremos mostrar, tal como usted lo señalaba, no estamos hablando de cosas que queremos hacer, sino de cosas que hemos hecho, donde hemos fallado y donde hemos tenido éxito. Hemos logrado identificar en el marco de la gran misión, nueve grandes vértices, el primero de ellos en el marco de la guerra, la formación, la investigación, la ciencia y la tecnología, que es fundamental para avanzar en la sustitución de procesos, de equipos, de herramientas, y de una cantidad de elementos propios de la producción agroalimentaria. El segundo de ellos, que lo aprendimos del hermano Legal Tellería, el tema de la territorialidad, la aplicación del concepto de territorialidad a la guerra, a la guerra alimentaria. Y ya el compañero Tellería, más adelante, con toda seguridad, nos va a dar detalles de ese vértice. El tercer alimento, por supuesto, es la producción, la producción de alimentos en sus distintas etapas. El cuarto vértice, compañero presidente, es la distribución. Y estamos precisamente ahora en uno de los más importantes centros de acopio y distribución de alimentos del país. Que una vez que ya hemos visto aquí la importante muestra de sardinas, vamos a seguir avanzando para ver parte de lo que en materia proteica tenemos, que tiene que ver con la producción de los distintos rubros, pesquero, animal. Yo no sé si tenemos aquí la posibilidad de mostrar en este cuarto frío, Legal Tellería, que me pudiera ayudar aquí. Sí, Carlos, ayúdame. A esto que está aquí, Carlos, ¿qué nos presenta? Uno de los cuartos, de los tantos cuartos. Bueno, mi comandante en jefe, aquí estamos en uno de los centros de congelación y refrigeración que tenemos acá en la región capital. Uno, bueno, de mucha complejidad, que se articula con más de 28 centros de esta misma dimensión en todo el país. Y que, por supuesto, bueno, a nivel radial, a nivel regional, se conectan con 104 centros de frío. Todo esto que tenemos aquí, acá en este centro, contamos con más de 17 cabas cuartos, como la que estamos observando acá, donde, bueno, mantenemos en conservación y congelación el pollo que tenemos aquí, no sé si lo podemos apreciar, aquí está todo el cerdo que ya empezó a, bueno, a copiarse, ¿verdad?, para el plan Pernil para el próximo mes de diciembre y también el rubro de pescado. Pero es importante, mi comandante en jefe, que el pueblo sepa que estos centros de acopio están organizados territorialmente a lo largo y ancho del país, de manera tal de que en todos los estados contemos con este tipo de centros de acopio, que es una estructura logística importante, sobre todo para la distribución del plan Proteína, que tiene un tratamiento muy especial, considerando, bueno, que requiere del frío, la conservación y la cadena de frío correspondiente. Bueno, presidente, ahí ya hemos comentado cuatro, tres grandes vértices. El cuarto vértice es el de la distribución, cuya responsabilidad está en el caso del Estado, precisamente en el Ministerio de Alimentación, donde ya hay una red importante de equipos conformados, donde el CLAP se constituye en la unidad fundamental para la red de distribución del país, y de esa manera nosotros podemos seguir avanzando en la consolidación y fortalecimiento de la distribución. Le hago el pase, presidente, adelante, para seguir conversando en torno a la gran misión. Correcto. Estuvimos revisando cuatro vértices. El primero, la formación, la investigación y el desarrollo fundamental. Todas las universidades, centros científicos, innovadores, creadores, unir un solo esfuerzo para la asesoría de los productores, para la asesoría de la producción, también para apoyar el esfuerzo de planificación de la producción vegetal y de la producción animal. En segundo lugar, la territorialidad, el territorio, el plan llevado al territorio, a los distintos estados, a las distintas unidades productivas. En tercer lugar, la producción. La producción como tal, el plan productivo por cada uno de los rubros. En cuarto lugar, la distribución. La distribución tenemos el Ministerio de Alimentación, pero sin lugar a dudas, hoy por hoy tenemos un instrumento fabuloso, que son los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Fabuloso. Que logran lo que nadie en este país puede lograr. Fabuloso. Y luego vienen otros elementos claves de las vértices fundamentales de la gran misión agro-venezuela, que hoy iniciamos su proceso de reposicionamiento, de relanzamiento. Y digo que iniciamos su proceso porque esto va a llevar un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones. Fíjense ustedes, aquí me han pasado un punto de cuenta que lo voy a firmar de una vez. En primer, firmado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delsi Rodríguez, por el Ministro Wilmar Castro Soteldo, por el Ministro Carlos Teal Tellería. Agenda el decisor en el marco del relanzamiento de la gran misión agro-venezuela. En el marco del Plan de la Patria 2025. Decisiones administrativas. En primer lugar, conformar el órgano superior de la gran misión agro-venezuela, el cual será el rector y la garante de la ejecución de las políticas y planes de trabajo de esta gran misión involucrada con todos los sectores productivos. ha aprobado que se instale de inmediato este órgano superior para la rectoría, la dirección, la conducción en la nueva fase de la gran misión agro-venezuela. Segunda decisión, adecuación del Estado Mayor de Alimentación Nacional y Estadal al contexto de la gran misión agro-venezuela. Estos son los nuevos instrumentos de distribución. Esto permitirá aglutinar todos los ministerios y entes del Estado, ejecutores de las políticas agroalimentarias, a todos los instrumentos para que de manera conjunta articulen y ejecuten las orientaciones del órgano superior. Aprobado de inmediato, punto de cuenta, decisiones. Tercera decisión, adecuación de la plataforma del centro de comando, control y comunicaciones de alimentación al vértice de seguimiento y control de la gran misión agro-venezuela. De cajón, necesario. Es un vértice fundamental, el vértice del seguimiento y el control. Seguimiento y control cercano, estricto, con la más alta tecnología. Y ya nosotros tenemos un centro de comando, control y comunicaciones del Ministerio de Alimentación que funciona junto a todo el personal de la Milicia Nacional Bolivariana de manera exacta, aprobado. Cuarta decisión, activación del registro de productores y productoras, pescadores, pescadoras, agro-urbanos por escalas productivas. Adecuación del registro, aprobado, de inmediato vamos a hacerlo. Quinto lugar, planificación conjunta. Aquí pudiéramos, en la cuarta decisión, hacer un cruce con el sistema patria, el carnet de la patria, compañero Castro Soteldo. Ya tenemos, en el sistema patria, en el carnet de la patria, una big data, pudiéramos llamar, la madre de todas las datas del país. Entonces, vamos a hacer un cruce específico que busque el registro del productor, de la productora, del pescador, la pescadora, ahora en esta nueva etapa, bueno, ubicado en todo el sistema patria y en el sistema de carnet de la patria. Para que el carnet de la patria sea uno de los instrumentos fundamentales de la aplicación de los planes de la gran misión agro-venezuela. El carnet de la patria. A través del carnet de la patria se den los financiamientos, a través del carnet de la patria se den los insumos, las semillas, el apoyo, la información, el carnet de la patria, convertirlo en un gran instrumento de la gran misión agro-venezuela. Ahora vamos a la quinta decisión. Planificación conjunta. Al detalle de los programas de los sectores productivos por vértices, rubro y regiones. Esto permitirá, por vez primera, orquestar un plan de producción con todos los actores productivos concentrados bajo una misma plataforma. Bajo una misma plataforma. Generando una mayor efectividad y concreción de las metas establecidas de abastecimiento, exportación y reservas planteadas por la gran misión agro-venezuela. Aprobado. Aprobado. Castro Soteldo, te estoy firmando este punto de cuenta. Aprobado. Y avancemos. Igualmente quiero mostrar, anunciar, y firmar lo que tengo aquí en mi mano. Atención productores del país. Atención sectores productivos. Vamos a darle rango de ley constitucional a la gran misión agro-venezuela. Y en esta ley vamos a crear todos los incentivos para la producción, financiamiento, el apoyo de los sectores productivos. Vamos a crear todas las condiciones de protección, de apoyo, de relanzamiento de la gran misión agro-venezuela. Y le vamos a dar lo que tiene que ser una gran misión. Rango de ley constitucional a través de la magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Aquí voy a firmar la carta directamente a nuestro compañero Diosdado Cabello Rondón, donde le pongo que le remito el proyecto de ley constitucional de la gran misión agro-venezuela, el cual tiene por objeto fortalecer y optimizar la producción nacional de alimentos, mediante el apoyo científico, tecnológico, técnico, financiero, logístico y organizativo. A los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, comuneros y comuneras, agro-urbanos y agro-urbanas, productores y productoras, así como todos los actores y sectores del encadenamiento productivo agroalimentario, principalmente en los rubros vegetal, pecuario, pesquero y acuícola, para transitar hacia la consolidación de la seguridad y soberanía alimentaria en el marco de las políticas del desarrollo nacional. Remisión que se hace a los fines de que la Asamblea Nacional Constituyente, en nombre del pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela, depositario del poder originario y en ejercicio del poder constituyente, otorgado mediante elecciones libres y universales celebradas el 30 de julio del año 2017, cumpliendo el mandato constitucional del artículo 347 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el decreto 2830, de fecha 1 de mayo de 2017, publicado en Gaceta Oficial, proceda a su análisis y demás trámites que correspondan. Aquí está, pues, firmado, avance, avanzar, avanzar en la ley constitucional de la gran misión agro-venezuela. Se convierte en este gran paso en una ley constitucional, una ley que está por encima de las leyes normales, especiales y orgánicas. Es una ley que tiene rango constitucional para proteger a los productores, darle un... lo que se llama el marco constitucional jurídico para el apoyo del proceso productivo. Eso es fundamental. Vamos a avanzar. Fundamental. Todavía falta por explicar. En vértices 5, 6, 7, 8 y 9. Pero antes de entrarle a la explicación, vamos a la acción. Allá estamos en Barina, con Argeni Chávez, Argeni, en la unidad de producción florentina, en el plan de siembra 2020. Vamos a la acción, a la producción y a la búsqueda de resultados para la prosperidad económica del país. Adelante, Argeni Chávez. Saludos, presidente. Tal cual usted nos ha instruido, en Barina, como en todo el territorio nacional, seguimos los hombres y mujeres de esta revolución al lado de nuestro pueblo, produciendo cada día más, produciendo alimentos para nuestro pueblo. En este caso, estamos en la unidad de producción florentino, ubicada en el municipio Alberto Arbelo, Torrealba, de el estado Barinas. Aquí, en esta unidad de producción, presidente, tenemos más de 300 hectáreas de arroz sembrada. Igualmente, más de 300 hectáreas de maíz. Maíz y arroz en esta unidad de producción. Es parte del plan de siembra 2020, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. En esta alianza, presidente, tenemos varias modalidades. Esta, que es la siembra directa con sus técnicos, con sus trabajadores de la corporación Hugo Chávez Frías de la gobernación del estado. La otra modalidad es el financiamiento que estamos dando en alianza con el Ministerio de Agricultura y Tierra a pequeños y medianos productores del campo de los diferentes municipios del estado. Estamos con ellos sembrando más de 7 mil hectáreas de maíz y más de 3 mil hectáreas de arroz. Y otra modalidad es la alianza que hemos hecho con privados. Privados que en conjunto estamos sembrando más de 4 mil hectáreas. Cerca de 14 mil hectáreas está sembrando la gobernación del estado en alianza con el Ministerio, en alianza con pequeños y medianos productores del campo, en alianza con algunas organizaciones privadas para garantizar el arroz y el maíz que no solamente consume nuestro pueblo de Varina sino que de aquí vamos a sacar productos para otros estados del país. Nosotros vamos a seguir aquí con este entusiasmo, con la voluntad, con la experiencia, con el amor de este pueblo más unidos que nunca empeñados en aumentar la producción. Juntos todo es posible. Nos despedimos desde aquí, desde la unidad de producción florentino, desde el estado Varina y nuestro saludo a usted y a todo su equipo, presidente Maduro. Don Hugo de los Reyes Chávez y a todo el pueblo de Varina seguir produciendo, producir es vencer, se escucha la consigna en todo el llano, paso a paso, hay que dar pasos seguros para avanzar luego hacia pasos agigantados y garantizar todos los vértices, todos los vértices, vámonos a Huarico de manera directa, vámonos a la parroquia San José de Tiznado, municipio Ortiz, la empresa socialista Río Tiznado para el arranque del plan Venezuela Cultiva 2020 ciclo invierno. Allá está compañero José Manuel Vázquez, José Vázquez, gobernador del Huarico, está con Ana Ospina, Ana Ospino, alcaldesa del municipio Ortiz, con Pedro Malaber, presidente de la agropatria y con Carmen, Carmen Bullosa, productora del Huarico, producir es vencer, adelante, gobernador. Gracias, presidente, le saludamos desde aquí, desde la cuenca de Tiznado, el municipio Ortiz, acá en la empresa socialista Río Tiznado. Estamos iniciando el ciclo de siembra del periodo invierno 2020, Venezuela cultiva y esta primera fase aquí en Huarico la estamos arrancando con 188 mil 567 hectáreas en cereales, específicamente entre lo que es maíz blanco, maíz amarillo, arroz. Agradeciendo al Ministerio de Agricultura y Tierra, al comandante Castro Sotelo, Agro Sur, Agropatria, en total aquí en el Estado e integralmente entre Agro Sur, 21 mil 600 hectáreas, el plan campesino 80 mil hectáreas y la alianza estratégica del sector privado más de 87 mil hectáreas. Son más de 10 mil productores y productoras entre campesinos, medianos y grandes productores que hoy se benefician gracias a la política nacional que usted ha emprendido y en conjunto de la gobernación en especial aquí en Huarico hemos asumido toda su instrucción para seguir sembrando. Yo quiero que nuestro presidente de Agropatria también nos haga un comentario importante de este inicio del plan de siembra. Pedro Malaber. Gracias gobernador, presidente, viva la patria, aquí estamos derrotando la guerra económica y consolidando cada vez más el proceso productivo. Hoy estamos sumando el estado número 10 que arranca el ciclo de invierno en lo que es la producción de maíz blanco, maíz amarillo, arroz y sorgo, presidente, las fuerzas productivas conjuntamente con AgroSUR y el sector privado han conjugado toda una estrategia importante para garantizar los insumos, la maquinaria, el talento humano y todas aquellas condiciones que sean necesarias generar para garantizar nuestra producción. Gobernador. Gracias Pedro, presidente, decirle que acá estamos nosotros hoy entregando insumos para 10.000 hectáreas, 2.000 de la empresa socialista y 8.000 a los pequeños productores. Yo quiero que una de las productoras, Carmen Bullosa, campesina, nos haga un comentario al país. Carmen. Muy agradecida, presidenta, por habernos tomado en cuenta. Cuente con estos pequeños productores, somos llaneros, personas trabajadoras y vamos a seguir luchando para embellecer todas estas tierras y salir adelante, presidente. Cuente con nosotros venezolanos, presidente. Excelente. Bueno, presidente, decirle también que el ciclo norte-verano ha culminado con muy buen éxito. Nosotros hemos cosechado más de 25.000 hectáreas de distintos rubros, pero entre ellos el rubro del arroz que ya cosechamos más de 14.000 hectáreas y tenemos en los hilos de industria, sector público, sector privado, más de 64 millones de kilos de arroz paddy. Esto se suma a los más de 22 millones de kilos de cebolla que cosechamos y a los más de 21 millones de kilos de tomate que también cosechamos. En este sentido es muy importante asumir el compromiso de Chile a nuestros productores. Aquí tiene un gobierno serio, responsable y hemos asumido ante tanta complejidad, ante tanta dificultad, por encima de las sanciones y bloqueos en tiempos de pandemia, como usted ha dicho, que no puede haber contradicción entre lo que es producción y cuarentena. Hoy estamos produciendo para el país, asumiendo este reto y vamos a salir victoriosos. Producir es vencer, presidente, estamos venciendo. Gracias por tanto esfuerzo, gracias por tanto apoyo. Adelante, presidente. Buen ánimo, buen ánimo de batalla. Desde el llano nos llega ese ánimo y esa fuerza, bueno, en la tierra, Venezuela tiene que producir todo lo que consume, todo, 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 todo lo que consume, todo el maíz, todo el arroz, todos los frijoles, toda la carne, todo, 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 todo tenemos que producirlo y eso amerita una gran planificación. Por eso estoy relanzando, iniciando el relanzamiento paulatino, progresivo, sostenible, de la gran misión agro-Venezuela, de los vértices históricos creados por el comandante Chávez y adaptados a todas las nuevas circunstancias de la etapa que estamos viviendo, donde hemos ido construyendo nuevos mecanismos, el carnet de la patria, el sistema patria, los CLAP, bueno, nuevos mecanismos, el plan proteína para el pueblo, cuántas cosas nuevas en esta fase de guerra y resistencia económica hemos creado y todo eso integrado, así, integrado a la gran misión agro-Venezuela que hoy arrancamos su reactivación, su relanzamiento, viendo cómo nuestros líderes, jóvenes líderes, se dedican al trabajo, se dedican en Barina, en Guarico, nuestras jóvenes lideresas, vámonos directamente al municipio Montalbán, Montalbán, en el estado Carabobo, allá está Tarsia Morillo, Tarsia Morillo, están junto a José Montañez, Luis Zamora y Rafael Perdomo, precisamente en la empresa Lagos de Cobandonga, Cobandonga, produciendo el pollo del pueblo venezolano, ¿están listos? Adelante Montalbán. Bueno, saludos y abrazos, mi presidente, nos encontramos aquí en el municipio Montalbán, estado Carabobo, en compañía de Rafael Perdomo, representante del Ministerio de Agricultura y Tierra, el representante del Secretaría de Alimentación, José Montañez, el médico veterinario, Luis Zamora, en esta inmensa granja, entre cuarentena y producción, no hay contradicción, aquí, bueno, le dejo aquí al representante de esta maravillosa granja, el cual están haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante en este municipio y darle respuesta a nuestra comunidad y a nuestro país, llevando el alimento como es el pollo, así que le dejo aquí al doctor para que le explique con más detalle. Bien, acá en Granja Covadonga nosotros disponemos de 10 galpones productivos con 35 mil aves promedio, en el cual nosotros producimos proteína a corto plazo, siéndose la producción pollos de engorde. naturalmente nosotros sacamos alrededor de 5.5 lotes al año, con promedio de 760 mil kilos por cada lote entregado. Nosotros utilizamos acá como proceso de alimentación tres distintos tipos de alimentos, preiniciador, iniciador y terminador. Actualmente estas aves que ustedes pueden apreciar tienen alrededor de 14 días promedio, lo que son dos semanas, en el cual están en un buen estatus sanitario, siendo una buena proyección para el lote. Como actividades determinantes durante el proceso de crianza, utilizamos la estimulación para que el pollo se incorpore a sus comederos, se incorpore a el agua de bebida y tenga mejores procesos de crianza. Lo estimulamos para que su potencial genético sea expresado, así como también otras técnicas durante el proceso de levante. Muchas gracias. Presidente, de verdad que estamos contentos de estar acá, porque no solamente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, sino con su lineamiento y el de nuestro gobernador Rafael Acaba, quien está también impulsando el sector productivo. Gracias, Presidente, de verdad, este es un pueblo netamente revolucionario, estamos apoyándolo en todos los ámbitos, en todas las tareas, que usted nos mande y ahí estamos como buenos soldados de la patria. Con cuarentena y producción no hay contradicción y venceremos. Liderazgo joven, productivo, preocupado, son alcaldes, mira, alcaldesa de Montalbán, Tarsia, con todo su equipo productivo, los gobernadores, las gobernadoras trabajando, dedicados al trabajo, a la producción, pensando en un país, pensando en un pueblo. Cuando se piensa en un país, cuando se actúa de buena voluntad, con amor, cuando uno dedica todas sus energías a hacer el bien, le va bien. Quien hace el bien, le va bien. Así de sencillo. Y nosotros nos dedicamos a hacer el bien para nuestra patria. Hoy, cuando estamos relanzando la gran misión, reactivando la gran misión agrovenezuera. Y ya firmé la ley, va directo a la constituyente para que se dé un debate y se convoque a todos los actores socioproductivos de la tierra venezolana para aportar sus elementos, sus propuestas y que quede la ley constitucional como garantía de protección que la constituyente le dejará como legado a todo el movimiento productivo, a todo el movimiento campesino, a todos los productores de Venezuela. Aquí está, aquí está. Estábamos discutiendo precisamente. Me gustaría ver el comentario. Todavía le explicamos al inicio del programa de la jornada de trabajo las vértices de la gran misión agrovenezuera. Aquí los tengo bien bonitos, bien dibujados. No se ve muy bien en la cámara, pero están bien dibujaditos. Allá está Castro Soteldo en el frigorífico. Castro Soteldo explicó los cuatro primeros vértices. En primer lugar, el de formación, el de investigación, el desarrollo, conocimiento científico. En segundo lugar, la territorialización, la territorialidad, ir al territorio. En tercer lugar, el plan productivo, la producción de rubros, territorios, sectores, ya lo estamos viendo en la práctica. En cuarto lugar, la distribución, sobre todo ahora que tenemos el poderoso sistema de los CLAP, el poderoso sistema del plan proteico, el poderoso sistema de los mercados a cielo abierto, entre otros. y quedan por explicar cinco. Yo voy a dar la palabra al ministro Castro Soteldo para que le entre de frente a los cinco vértices que nos faltan de la gran misión agro-Venezuela. Nueve vértices que combinados entre sí, funcionando de manera armónica, nos van a dar un gran resultado en el plan de la patria 2025. El resultado de la seguridad y la soberanía agroalimentaria venezolana. Cúmplase. Adelante, Castro Soteldo. Gracias, presidente. Bueno, ya los compañeros gobernadores y la alcaldesa señalaban en el marco del vértice de la producción los distintos esquemas de gestión que contempla la ley y luego los reglamentos que allí van a derivar donde ya estamos adelantando el reglamento de los CLAP, que ya lo tiene casi listo el compañero Leal Tellerías y el resto de reglamentos que tienen que de alguna manera normar de manera taxativa el tema del funcionamiento de los nueve vértices que contempla la gran misión. El quinto vértice que hemos establecido es el vértice de la exportación. Venezuela tiene capacidad instalada para exportar harina precocida, arroz, harina precocida de maíz, arroz, café, cacao, pescado. Pescado y las distintas especies que están allí y en ese vértice hemos establecido una cuota de hasta 30% de la producción y el órgano rector que preside usted en la propuesta que hemos hecho en el marco de la ley definirá los criterios para esa exportación. Yo quisiera darle un previo aquí compañero presidente al ministro Juan Laya porque es quizás uno de los rubros donde mayor logro hemos obtenido en materia de exportación. Juan, adelante. Así es, bueno, muchas gracias señor presidente. Aquí estamos desde este espacio y nuestro ministro Castro nos dice y nos orienta que el rubro del pescado vamos a garantizar la exportación para China, para Europa es importante que nosotros hagamos un esfuerzo porque el acuerdo que firmó nuestro comandante Castro y el ministro ex ministro Dante Rivas ahorita lo estamos bebiendo su fruto casi ya van más de 40 toneladas de camarones directos a China y eso es importante decirlo porque antes nuestro camarón que produce en nuestras granjas de Falcón y de Zulia iban en una triangulación ahorita todas nuestras granjas están distribuyendo directamente y esto nos permite por supuesto garantizar ese producto en China ahorita es importante decirlo presidente llevamos una producción de 65 mil toneladas de productos de cualquier pescado en este caso fluvial acuícola y el área marítimo es importante también decir que el pescado que más producimos en Venezuela se llama la sardina de ese rubro llevamos 21 mil toneladas que solamente el plan de distribución que garantiza los ministerios de alimentación el ministerio de pesca lleva 14 mil toneladas distribuidas bueno presidente este es un vértice que para muchos parecerá extraño pero definitivamente ese vértice le da paso al otro vértice al séptimo vértice al perdón al sexto vértice que es el vértice del financiamiento en el financiamiento estamos en principio planteando el fortalecimiento de las bolsas agrícolas que ya usted aprobó en días anteriores activarlo de forma tal que todo el sector privado agroproductivo se inserte allí en este esquema de financiación y pueda crear instrumentos financieros que le permitan no sólo financiar el crecimiento de su empresa sino también el financiamiento de la producción primaria y el financiamiento de la compra de esa producción de forma tal que allí tenemos un nuevo instrumento de financiación que implica la participación del privado de manera directa por otra parte la cartera de crédito agrícola que usted le dio prioridad en la reciente cartera única productiva en donde lo agroalimentario tuvo una fortaleza de importancia y en tercer lugar darle vida porque ahí viene una autocrítica para nosotros que es el hecho de que el fondo único de financiación para los pequeños y medianos productores no se ha activado todavía y ese fondo tenemos que activarlo de inmediato y ya la compañera vicepresidenta nos ha dado instrucciones para que a través del consejo federal de gobierno y los distintos fondos que tienen tanto INSOPESCA Ministerio de Pesca Comuna Agricultura Urbana nosotros en Agricultura y Tierra con el FONDA se conjuguen con el fondo de compensación interterritorial y en lo productivo vamos a crear ese gran fondo que nos permita activar la producción el financiamiento para los pequeños y medianos productores el otro vértice el séptimo vértice el vértice el seguimiento y control el C4 es un instrumento una plataforma tecnológica que el aprendizaje el acumulado histórico que tenemos desde que el compañero presidente Hugo Chávez llegó y lanzó esta gran misión bueno hemos establecido un mecanismo de control y usted ahora acaba de insertar un nuevo elemento el carnet de la patria el carnet de la patria puede convertirse en el carnet del productor porque ya tenemos el registro allí y estamos obligados todos los ministerios a hacer una actualización de los registros que es una de las primeras tareas de la gran misión de forma tal que el seguimiento y control es lo que va a garantizar que las políticas las estrategias los objetivos y las metas se puedan cumplir de manera adecuada es decir ahí llegamos al séptimo vértice presidente y quisiéramos que usted pues nos oriente en función del resto de los vértices que conforman esta gran misión que conforman el resto de los vértices que conforman esta gran misión correcto estamos hablando del financiamiento financiación vértice fundamental ahí vamos a establecer el petro como unidad de cuenta y criptoactivo soberano será la unidad monetaria fundamental en todas las operaciones financieras del circuito agroalimentario y se dará impulso a la planificación en tres grandes áreas o focos de financiamiento utilizando el tamaño el destino y la naturaleza del sujeto como el mecanismo de direccionamiento de dicho foco con el petro el primero la cartera única se mantendrá y fortalecerá la instancia financiera existente de cartera agroproductiva nacional de financiamiento de actividades productivas la bolsa agrícola bueno que es un instrumento financiero que permite la captación de recursos del mercado privado nacional e internacional de relacionamiento empresarial financiero destinado al fortalecimiento de la producción la bolsa agrícola y el fondo de desarrollo productivo agroalimentario yo quisiera que me hiciera un comentario de este tema del financiamiento que es tan importante y el uso y lo que va a ser la centralidad monetaria financiera comunidad de cuentas del petro en esta nueva etapa de reactivación de la gran misión agrovenezuela adelante Castro Soteldo gracias presidente definitivamente el petro ha de ser el referente monetario de divisa nacional e internacional para el financiamiento y en el circuito agrícola hay la posibilidad de construir el circuito virtuoso del petro en función de la entrega de insumos la entrega de maquinaria de equipos de financiación para la semilla para la tierra para el centro de acopio luego para la transformación luego para la distribución y en función de esa distribución entonces el retorno de esa masa monetaria calculada sobre la base del valor del petro como unidad de cuentas que hemos establecido y nuestros empresarios nuestras empresarias del sector agroalimentario deben ir migrando de manera progresiva y decidida a la criptomoneda a la criptodivisa que definitivamente será el instrumento financiero monetario de intercambio que durante la pandemia y que ya viene afianzándose y después de la pandemia podremos utilizar sin bloqueo alguno el petro a valor de mercado el petro con la emisión que ya hemos hecho y que usted aprobó hace aproximadamente un año darle vida ya en el caso de la empresa del estado cuspal agropatria agrobueica todas las empresas del ministerio de agricultura y tierra ahora estamos incorporando a los compañeros de pesca queremos que se incorpore de manera decidida pequibén pequibén es fundamental para acelerar este circuito si todos nosotros recibimos como ya hemos hecho en el caso de alimentación y agricultura deuda que tiene la gente de alimentación con los productores que están en petro nosotros neteamos esas cuentas del petro con insumos a valor de mercado y de esa manera nosotros le estamos dando vida al circuito entonces lo que queremos ahora es visualizarlo visibilizarlo de la misma manera como hemos venido visibilizando el tema del pescado y la exportación así que allí hay una gran oportunidad en el circuito agroalimentario agroalimentario vía criptomoneda vía apertura de wallet vía monetización del petro vía intercambio de bienes y servicios vía utilización del petro como garantía como garantía de los insumos que estamos entregando como soporte real que está allí porque además lo tenemos soportado con activos reales de forma tal que el circuito agroalimentario con la distribución con la producción primaria con la producción pesquera en su producción primaria y en la transformación se lleve adelante eso es un ensayo que ya lo venimos haciendo desde agricultura y alimentación de manera tímida de manera muy discreta pero creo que este es el momento para lanzarlo con todos los hierros y los alicates para que el petro definitivamente se convierta en nuestro referente internacional financiero y lo que usted comentaba de la bolsa agrícola allí hemos visto la experiencia que se han venido dando en tanto en la bolsa de valores como en las bolsas convencionales del sector privado como el sector agroalimentario ha venido aportando allí y ya hemos hecho reuniones con sectores empresariales por eso lo que ahora en el relanzamiento queremos llamar a todos los actores desde el más pequeño hasta el más grande para que nos incorporemos en bloque estamos hablando de un potencial presidente de más de 1200 millones de dólares si llevásemos eso a la moneda norteamericana 1200 millones de dólares que están en ese mercado pero que se convierten se convierten en aproximadamente 7 mil millones 7 mil millones es decir que para el inversionista privado y nosotros también como Estado que podemos participar con nuestras empresas es de mucha rentabilidad poder completar el circuito agroalimentario y poder participar en la estructura financiera un nuevo mecanismo financiero que debe ser especulador y se convierta en financiador de la producción de lo que usted ha llamado la economía real adelante presidente correcto un mecanismo que se convierta en una fortaleza monetaria y es un ensayo extraordinario pensar en el petro como la unidad de cuentas como el criptoactivo que monetarice todo la actividad ya nosotros hemos dado créditos en petro financiamientos en petro apoyo en petro es muy importante que lo agarre con todos los hierros y los alicates como dices tú con todos los hierros y los alicates le demos durísimo al petro como centro del financiamiento con el fondo único con la cartera unificada con las bolsas agrícolas y con todas las instancias donde nosotros podamos avanzar bueno nos quedan dos vértices para explicarlos bien fíjense la importancia de cada vértice esto hay que explicarlo en tu programa cultivando patria pero también dar entrevistas en las televisoras y por las redes sociales sacar explicaciones de la gran misión agrovenezuela para incorporar motivar para levantar la voluntad productiva el ánimo productivo la conciencia productiva y que todo el mundo se sienta convocado llamado incluido a la gran misión agrovenezuela todos vengan para acá vamos a avanzar para que nuestra patria sea una nación que logre el objetivo de la seguridad y la soberanía agroalimentaria vámonos al estado cogedes allá en San Carlos está Margot Godoy sembrando maíz sembrando maíz y sembrando maíz ahí ustedes ven a nuestras lideresas a nuestros líderes a nuestros hombres y mujeres gobernadoras gobernadores en la calle en el campo en la tierra adelante Margot seguimos en agenda económica productiva desde tierras invictas leales y productivas saludamos a toda Venezuela hoy desde la unidad de producción socialista José Laurencio Silva entregada en encomienda de gestión por el ministerio de agricultura a la gobernación del estado desde donde se impulsan planes productivos uno de ellos y hemos hecho inspección el día de hoy el centro de recría bovino más de 1300 animales 700 vientres desde donde se garantiza el abastecimiento de proteína animal para todo nuestro pueblo el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido bueno dedicarle día y noche a la producción aquí estamos de conjunto con los productores con las productoras con las universidades todos juntos a todos los niveles tributando a victorias en materia productiva pero en esta unidad también se viene diversificando tenemos aquí una experiencia extraordinaria en la producción de rubros para alimento balanceado para animales alternativos y el día de hoy quisimos venir a acompañar la siembra de maíz amarillo 15 hectáreas en esta unidad productiva que se suma a un grupo de unidades y de espacios que hacen un total de cerca de 10.000 hectáreas que hemos iniciado en este ciclo invierno 2020 desde Cogeve y hoy quisimos venir acá no solamente a palpar la experiencia de los productores incorporados a la siembra sino también los avances de un apoyo de la República Argentina que estamos teniendo a través de la empresa que está su representante se trata del sistema de información y monetario agrícola metiéndole ciencia al asunto porque la revolución no está reñida con la eficiencia en ese sentido bueno quiero darle la palabra a la autoridad única de agricultura el compañero Carlos Linares para que complemente la valiosa información de la batalla que estamos liberando en estas tierras adelante saludos señor presidente si de las tierras invictas productivas de Cogeve específicamente del municipio de Ezequiel Zamora nos encontramos en el centro recría José Laurien Cecilio adscrito a proteínas Cogeve como ya lo dijo nuestra hermana gobernadora diversificando la producción está de sembrando 15 hectáreas de maíz amarillo las cuales se traducen en más de 60 toneladas de materia prima la cual va a ser transformado en planta como le decía nuestra hermana gobernadora también estamos colocando como punta de lanza un sistema de monitoreo que nos va a permitir obtener mejores rendimientos en cuanto a la producción de cereales específicamente entre arroz y maíz más de 10.000 hectáreas aspiramos cosechar más de 30 millones de kilos sobrepasando las metas del año 2019 así es mientras más nos agreden mientras más nos persiguen para ahorcar al pueblo venezolano aquí está el pueblo que se levanta junto a su líder y entendiendo que produciendo venceremos que viva la patria mientras más nos persigan nosotros estaremos más firmes porque estamos defendiendo una idea de patria centenaria una idea que viene de ahí de los llanos que fueron los llaneros los que liberaron todas estas tierras de Sudamérica los llaneros invictos que salieron de todas las tierras de todos los recovecos de todos los caminos salieron a liberar nuestra patria la patria grande salieron a parar al imperio de entonces basta imperio vete de aquí le dijeron y así le estamos diciendo hoy y el mayor instrumento la mayor arma que tenemos nosotros el arma más poderosa que tiene Venezuela hoy por hoy es su trabajo es la producción es construir la seguridad y la soberanía alimentaria con esfuerzo con amor con mucha alegría ver los frutos del trabajo ver los frutos en todos los estados del país todos incorporados eso es fundamental y a la agricultura extensiva también tenemos la agro la agricultura urbana agro urbana la agricultura urbana agro urbana allí está precisamente en los teques en la hacienda el carmen junto a la alcaldesa Guitzely Álvarez allí está nuestra ministra Gabriela Peña ministra del poder popular para la agricultura urbana porque está instalando las casas de plantulación allí en la hacienda el carmen para avanzar en todos los frentes avanzar a veces poquitico por aquí poquitico por allá un poco más grande por allá a veces con una extensión mayor pero avanzar en todos los frentes avanzar para construir una cultura productiva en la mente de los venezolanos en las manos de los venezolanos de todos los venezolanos y los venezolanos una cultura productiva así estamos nosotros perseverantes empeñados en construir una cultura productiva y construir un país productivo adelante ministra Gabriela Peña saludos camarada presidente nos encontramos en esta oportunidad en las instalaciones del instituto de tecnología venezolano de petróleo en la hacienda INTEBEP específicamente denominada hacienda el carmen acá en el municipio Huaycaipuro del estado bolivariano de Miranda desde este espacio en el ministerio del poder popular de agricultura urbana e INTEBEP venimos desarrollando un proyecto llamado multiplicación y resguardo de la semilla autóctona y también producción de vivisumos en esta misma hacienda nosotros venimos construyendo un mecanismo de trabajo en conjunto con todos los participantes en este espacio y el día de hoy estamos iniciando el mes de junio un mes de batalla un mes de victoria y hoy tenemos una victoria estamos instalando una casa de cultivos para en una fase superior tener una producción de 26 mil plántulas semillas de hortalizas de tomate de pimentón de cebolla y de lechuga para en un año tener 182 mil plántulas es decir 7 ciclos por año en este espacio también contamos con canteros canteros que miden 10 metros de largo por 2 metros de ancho acá estamos produciendo humus de lombriz tenemos una capacidad para producir 6 mil 500 litros de humus de lombriz al mes y 78 mil litros de humus de lombriz al año esta práctica es mejor conocida como la lombricultura y estos microorganismos eficientes no funcionan para abonar nuestras plantas yo quisiera darle la palabra a la alcaldesa Guiselis Álvarez quien viene haciendo un trabajo interesante en este municipio muchas gracias saludo presidente aquí estamos del municipio Hueca y puro bien contentos con este proyecto que viene desarrollando aquí el ministerio de agricultura urbana ya hemos tenido conversaciones y hemos enlazado haciendo un trabajo en conjunto en el marco de lo que viene siendo el tejido productivo en el municipio entre el ministerio y la alcaldía hemos desarrollado planes importantes con todas las plántulas que se están aquí desarrollando aún con la unidad de producción del matadero Cacique Hueca y Puro donde nosotros producimos abonos les entregamos abonos y ellos en cambio nos están dando todos los kits de herramientas para nuestros agricultores que muy pronto estamos ya activando unidades de producción en tierras fértiles agrícolas que tenemos en el municipio y en la ciudad de Los Teques así que aquí estamos presidente producir es vencer y nosotros venceremos es importante destacar presidente la participación protagónica y el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras en este proyecto igualmente tenemos previsto desarrollar un programa de formación y acompañamiento a los niños niñas jóvenes y adolescentes de las parroquias aledañas y también distribuir por supuesto las plántulas en el punto y círculo seguimos trabajando nosotros para forjar la economía real la economía de autoabastecimiento sustentable y sostenible que nos permita lograr la soberanía alimentaria y así garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano como nos lo establece nuestro plan de la patria 2025 nosotras estamos convencidas de que entre cuarentena y producción no hay contradicción recordemos siempre que producir es vencer y nosotros venceremos plan de la patria 2025 pensar en grande actuar en grande pensar en grande y actuar en grande con una gran fuerza productiva va la agricultura extensiva recorriendo el país haciendo un gran esfuerzo y también la agricultura urbana muy importante Castro Soteldo compañeros del equipo del Estado Mayor falta por explicar dos vértices muy importantes el vértice de la organización del poder popular y el vértice de la seguridad y la defensa integral quiere decir que son nueve vértices de acción dinámica integrada y que van fortaleciendo lo que va a ser en Venezuela un poderoso movimiento productivo el movimiento productivo del campo venezolano estamos en contacto ya en el frigorífico de tazón Castro Soteldo me escuchaste adelante dale la palabra Castro Soteldo vamos a terminar de explicar los dos vértices finales de la gran misión agro-venezuela en esta etapa de reactivación y relanzamiento adelante bueno hermano presidente en el tema del vértice de la organización del poder popular hemos querido focalizar el esfuerzo en el éxito organizativo y participativo que ha asumido el comité local de abastecimiento y producción CLAP el CLAP se ha convertido en el epicentro de la organización del poder popular para el trabajo en el área en la localidad en el sitio esa es CLAP como punto y círculo de la organización del poder popular indiscutiblemente que aglutina sintetiza allí en su conformación todas las propuestas que en el artículo 184 de nuestra constitución se establecen sobre el poder protagónico y organizativo de nuestro pueblo una mancomunidad de CLAP conformarían lo que nosotros hemos llamado en la gran misión las comunas productivas que es como la segunda instancia de organización en lo territorial y en lo local y luego las comunidades las comunas agroproductivas conformarían áreas de régimen especial para la producción agrícola que son áreas con unas características muy particulares que demandan de algunos elementos sustantivos como la seguridad la bioseguridad la tecnología los aportes los estímulos como es el caso de la producción de semillas de genética de bioinsumos biocontroladores etcétera áreas específicas de la agricultura que son fundamentales de allí saltamos entonces a lo que es el concepto de ADI el ADI aplicado a el tema de la producción agrícola de forma tal que estamos intentando armonizar las estructuras ya existentes en la defensa en lo social en lo político a lo productivo y de esa manera tener una política coherente que direccione la conformación de nuestro modelo sociopolítico desarrollado en la constitución de la república bolivariana del 99 y que con toda seguridad en la nueva constitución se va a fortalecer y de esa forma avanzar de manera mucho más eficiente luego en el último vértice que es el de seguridad y defensa partiendo del vértice anterior y como usted pudo plasmar allí pudo ver allí la sincronía la interdependencia de cada uno de los vértices la agricultura urbana va a jugar papel fundamental en este rol porque la agricultura urbana urbana nos va a permitir darle vida a lo que hemos llamado el acrónimo el acrónimo M.A.L. M.A.L. cada estructura organizativa una misión cada estructura organizativa un arma usted lo señalaba allí ¿cuál es el arma nuestra? la producción cada estructura productiva una locación un lugar un sitio un espacio en el territorio M.A.L. misión armamento o arma o herramienta y local localización territorio es decir que nuestros deben tener claridad ¿cuál es el arma nuestra? la producción el tractor el pico la pala la chícora la verdura la carne el pollo los huevos ese es el arma nuestra la organización la logística la distribución la movilidad el acopio el resguardo esto que tenemos acá en una zona de resguardo particular y el sitio el sitio es decir que hemos conformado la gran misión en función de la realidad presente la guerra criminal de asedio que tiene el imperio norteamericano y la pandemia que se presenta junto con el asedio imperial para tratar de impedir el avance de nuestro proyecto revolucionario así que ahí está una jornada de trabajo presidente que con toda seguridad vamos a ir corrigiendo mejorando yendo al detalle ya tenemos tareas específicas contempladas como la actualización de los registros la planificación al detalle de cada uno de los sectores como usted lo señalaba allí y avanzar en la fiscalización en la supervisión y en el seguimiento adelante compañero presidente bueno buena jornada hoy hemos iniciado 22 de julio 2020 la reactivación relanzamiento poderoso de la gran misión agrovenezuela de sus nueve vértices vamos a socializar las nuevas vértices y con esos nuevos vértices nosotros lograr la motivación la incorporación la inclusión están convocados todos los sectores productivos del campo venezolano los sectores productivos del alimento de los venezolanos y las venezolanas los convoco a todos los invito a todos y a todas vamos juntos con la gran misión agrovenezuela y sus nueve vértices vamos juntos estableciendo las pautas fundamentales de lo que va a ser Venezuela en el campo agrícola de lo que va a ser en el campo agroalimentario va a ser Venezuela comandante Chávez levantó una visión construyó una visión dio los pasos fundamentales para un camino y ahora ese camino se va ensanchando y bueno ya comienzan a surgir las fuerzas productivas reales que Venezuela no tenía cortaron amputaron las fuerzas productivas del campo venezolano hace 100 años el capitalismo rentista petrolero asesinó la cultura productiva del campo las fuerzas productivas del campo las terminó y la revolución bolivariana ha ido sembrando su recuperación su reverdecer y ha llegado una hora muy precisa en el medio de esta pandemia hemos redescubierto que ha llegado la hora precisa para la gran misión agrovenezuela aquí está su ley vamos a darle el mayor rango que un país pueda tener una ley constitucional para avanzar en la construcción de la venezuela productiva con garantías con protección con marco jurídico seguro ha llegado la hora pues vamos todos los venezolanos y venezolanas buena jornada de miércoles productivo con la gran misión agrovenezuela avanzaremos hacia los grandes objetivos muchas gracias venezuela en esta tarde de noche bonita del 22 de julio siendo las 7 y 3 minutos de la tarde hasta la victoria siempre venezuela venceremos muchas gracias buenas tardes muchas gracias presidente de la república nicolás maduro moros y así concluye esta transmisión justamente en torno a lo que es el relanzamiento de la gran misión agrovenezuela legado vivo ha dicho así el dignatario venezolano de la revolución y sobre todo del enorme trabajo que se ha realizado se secuestró se condenó pulverizaron la producción agrícola desde el campo hace 100 años que reverdeció en los tiempos de hugo chávez y ahora el presidente nicolás maduro moros se han relanzado nueve vértices fundamentales para que esta gran misión llegue a todos los sectores de nuestra hermosa venezuela estamos hablando justamente de lo que es la creación del criptoactivo el petro como una herramienta fundamental en torno a lo que va a ser el financiamiento y va a ser la unidad de cuenta de todos los procesos de todo el circuito productivo y de distribución de la gran misión agrovenezuela de igual manera va a tener un tema vinculado a la soberanía a lo que es el tema de la formación armada con los milicianos y también todo lo que es el proceso que va a llevar a los comités locales de abastecimiento y producción a ser una punta de lanza para la distribución segura eficaz además ha aumentado la cantidad de proteína animal con una inversión que supera los 1200 millones de dólares eso traducido en petro que va a apuntalar la gran misión que nos va a garantizar por supuesto la soberanía alimentaria